María Isabel, marcando las 13 horas 39 minutos, así es, en pocos minutos iniciará la fumigación en el mercado mayorista, uno de los puntos de concentración que ha marcado un conflicto en el municipio de la capital debido a que varias personas se aglomeran en este lugar. A eso de mediodía las autoridades municipales decidieron cerrar ya este centro de abasto precisamente para realizar la fumigación que está a cargo de la EMOV y la empresa privada. Para hablar más detalles, tenemos al secretario de Seguridad que se refirió precisamente al cierre de estos mercados y otras medidas que adoptará el municipio de la capital desde el día de mañana. Escuchemos al secretario César Díaz de Seguridad. Así es, señor alcalde. Desde el día de hoy solamente se ha implementado un operativo para controlar que única y exclusivamente ingresen y de ahí se despachen a los comerciantes que llevan los productos a los mercados minoristas como la red que se tiene y administra la Agencia de Comercio de Quito. Por lo tanto, los ya comerciantes minoristas que van a comprar por unidad ya está limitado por ahora por esta emergencia sanitaria, señor alcalde. Y como podemos observar en estos momentos ya están ingresando los camiones que llevan precisamente el líquido para realizar la fumigación a este centro de abasto que es bastante grande. Aquí está con nosotros la directora de Infraestructura Vial para contarnos más detalles de esta fumigación. Directora, buenas tardes. Cuéntenos un poquito del proceso que se va a realizar el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Justamente a través de la empresa pública y la empresa privada vamos a proceder a hacer la desinfección de plazas, mercados, lugares críticos donde se concentran bastante las personas. Por lo que el día de ahora empezaremos con el mercado mayorista alrededor de 63 mil metros cuadrados. Vamos a proceder a hacer la fumigación entre aceras, entre calles. A su vez también estamos programados ingresar a otros lugares como será próximamente al mercado de Conocoto. Directora, este es uno de los centros que más conflictos ha causado en esta emergencia sanitaria por la aglomeración de personas en las mañanas. Sí, justamente por ser uno de los puntos más críticos es que hemos empezado con el mercado mayorista y claro, justamente ahora ya a partir del día de hoy y del día de mañana ya empieza otro proceso donde no podrán entrar cualquier persona, sino que tendrá que ser ya gente para realizar la compra de productos al mayoreo. Muchísimas gracias a la directora de infraestructura vía de Lemov. Insistirles, desde mañana queda prohibido el ingreso de los ciudadanos a este mercado. Solo podrán hacerlos aquellos mayoristas que surtan los productos hacia los centros, diferentes centros de abasto de la ciudad. María, gracias.